¿Qué es la política de las mujeres? Que junto al 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres, exigimos fuertemente al Estado respuestas acorde a la dimensión de la problemática. En estas fechas renovamos de manera cada vez más masiva el pedido de implementación de políticas públicas de prevención, que involucran directamente la desidia e inoperancia de un Estado cómplice, por hecho omisión una justicia misógina y una fuerza policial partícipe, encubridora y ejecutante. Cada día desaparecen niñas y mujeres a mano de organizaciones, de tratas a causa de una sociedad o un Estado que las abandona en mano de instituciones incapaces de contenerlas, ya sea por falta de formación, recurso o espacio. Día tras día se multiplican las violaciones, los abusos y las persecuciones a las identidades femeninas. La situación de ajuste que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, secundada por el gobierno provincial contra los sectores populares más vulnerables. La pérdida del poder adquisitivo, el cese de las jubilaciones de ama de casa, sumado a los recortes de recursos destinados a políticas públicas específicas de programas de género. La reforma provisional, tributaria y laboral nos pone a las mujeres a la cabeza de los índices de desempleo y precarización y es una imagen clara de la vulneración de nuestros derechos. Cargo irresponsable de la grave situación por la que las mujeres estamos atravesando. No recibimos respuestas ni contención de ninguno de los poderes del Estado. En el año 2015, el exgobernador, un 3 de junio, después de una gran movilización, se nos burló declarando la emergencia por violencia de género en un solo artículo. Necesitamos que se tome con seriedad de una vez por todas la problemática. Necesitamos la declaración de la emergencia nacional y provincial por violencia de género. Estamos indignadas, angustiadas y hartas. Es terrible e inaceptable que las mujeres sigamos siendo víctimas de la violencia machista. Que los femicidios aún sigan sucediendo en nuestra sociedad. Por eso, desde Momalá, seguiremos luchando hasta cambiar esta realidad y que las mujeres podamos llevar nuestras vidas sin miedo. El único camino es seguir organizadas, juntas, en la lucha cotidiana y colectiva, para exigir la declaración de emergencia nacional ya. Seguiremos siendo el grito de las que ya no tienen voz. Por ellas, por todas las que estamos y las que ya no están, te decimos que no estás sola. Acá estamos para acompañarte, para gritar juntas y seguir luchando. Hermandas, en un solo grito, ni una menos, vivas y libres nos queremos. Porque si las mujeres no estamos organizadas, el patriarcado nos atraviesa y nos mata. Así que sí, estamos juntas, unidas en sororidad, sin rivalidades, sin dejar a nadie afuera, sin exclusiones. Yo creo que podemos construir grandes cosas las mujeres y las identidades disidentes y podemos realmente transformar y reparar esta sociedad tan lastimada con la violencia, con la violencia hacia nuestros cuerpos. Y bueno, que el Estado realmente visibilice y se haga responsable del femigenocidio que hay en este tiempo, que acompañe a las mujeres que sufren violencia de género con políticas públicas concretas, reales, y que esto realmente sea tenido en cuenta en las agendas políticas de todos los políticos y políticas, tanto locales, provinciales como nacionales. Esto es algo que tiene que ser atendido desde las políticas públicas, desde las políticas estatales, y es una exigencia, más que un pedido, hoy es una exigencia que hacemos los distintos colectivos de mujeres, lesbianas, travesti, trans, disidencias, porque son, digamos, las violencias ejercidas sobre nuestro cuerpo, hacia nuestra vida, que está atravesada por la violencia en todas sus formas y en todas sus modalidades. Así que bueno, eso, ni una menos, vivas, libres, nos veremos. Bueno, simplemente no hay mucho que agregar a lo que dijo mi compañera de colectivo Marifosas, invitar a la comunidad que se acerque a cualquier colectivo, que estamos todas, así juntas no nos pueden vencer y podemos lograr que esto se revierta una vez por todas, porque es demasiado lo que estamos transitando todas las mujeres. Así que nuevamente invitamos a toda la comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.